Dere de gamsa por aire Govindo Dere de gamsa por aire Cane de un por aire Ate bala por aire Le encarname pa' corjoisitaré Le encarname pa' corjoisitaré Dere de gamsa por aire Cane de un por aire Ate bala por aire Le encarname pa' corjoisitaré 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 Le encarname pa' colguencita regainate El encarname pa' colguencita regainate